Bueno, para empezar, de las primeras cosas que siempre les tengo que recordar y que son básicas porque si lo hacen mal después tienen problemas, es de que tienen que utilizar un archivo de ActionScript 2. Yo les estoy enseñando ActionScript 2 específicamente porque es más sencillo de entender. Obviamente ustedes comprenden el ActionScript 2, les va a ser más fácil después pasar a la plataforma 3. Pero para mientras, esto es programación para diseñadores. ¿Sí? ActionScript 3 es para programadores y es programación orientada a objetos. Entonces, solo les encargo, por favor, no cometan ese error desde el principio porque todas las indicaciones que les estoy dando es en ActionScript 2. ¿Sí? Por favor. Entonces empezamos haciendo un nuevo archivo de ActionScript 2. Nosotros utilizamos Flash para muchísimas cosas, pero principalmente va a ser todo para lo que es plataforma web. ¿Sí? Entonces, basado en eso, yo siempre les he pedido que por favor tomen en cuenta que cada cosa que vayan a hacer en Flash, todo traten de comprimirlo lo más posible. Imágenes, si van a utilizar animaciones que sean la menor cantidad, entre más máscaras, más degradados, más imágenes tenga, más pesado es el archivo. Entonces, son indicaciones básicas que tienen que tener ustedes en cuenta. Lo segundo, después de abrir su archivo, es que lo guarden. ¿Sí? Si no lo guardan, después se les empiezan a perder los archivos. No lo guardé y ahí avance un montón y no hice nada. Entonces, lo principal es guardar su archivo. ¿Verdad? Esto lo vamos a poner aquí, reemplazar. Y bueno, listo. Ya lo tenemos guardado. El CS6 tiene la ventaja de que les va a permitir autorrecuperar sus archivos. ¿Verdad? Entonces, siempre que ustedes guarden su archivo, obviamente a la hora de que se les cierre el programa, siempre van a tener un archivo autorrecuperado. Y desde el momento en que se los pida, pues activarlo y ya dejarlo listo. Todos los programas de Adobe, como les dije desde el principio del curso, todos se manejan de una forma similar. ¿Por qué? Para que ustedes no tengan el miedo que tienen para agarrar cualquier programa. ¿Sí? Vienen ustedes, agarran un programa nuevo y como no lo entienden o no saben qué están haciendo, simplemente dicen, no sé, ahí se muere todo y ya no lo siguen utilizando. Ese es el error que cometemos todos por miedo a tener a los programas. Adobe, pues obviamente por nosotros los diseñadores lo que hizo fue mantener el esquema del entorno en todos los programas. ¿Sí? Todos los programas tienen su barra de menú arriba. Todos tienen, los que son de animación tienen su timeline. Todos tienen su stage o su área de trabajo. Del lado derecho tienen todas las ventanas. Habidas y por haber. y todos van a tener una barra de propiedades. En el caso de esta la tengo aquí abajo. Bueno, es el primer error que tenemos. Reiniciar. No importa, se puede editar. Va. Entonces, comenzamos nuevamente. La barra de propiedades, yo siempre la dejo aquí abajo, para poderla utilizar después. Vamos a cerrar esto. Y entonces, ya tenemos nuestra área de trabajo. Para empezar, las propiedades del documento siempre tienen que tener, ustedes en cuenta, qué tipo de arte o qué tipo de archivo van a hacer ustedes, ¿sí? Específicamente, si es un banner, si es un CD interactivo, si es una página web, si es un juego, qué sé yo. Cualquier tipo de cosa que ustedes van a hacer en el archivo que van a generar, tienen que tener un tamaño. Bueno, generalmente, o nosotros no lo sabemos, ¿sí? O nos lo dan, generalmente, la empresa o la entidad con la que vamos a trabajar. Si es para web, obviamente, todos tienen un estándar diferente. Entonces, van a ser banners, van a ser juegos, van a ser páginas, todos tienen estándares diferentes. Por tanto, esos tamaños, si se los asignan o se los dan. Pero si ustedes van a crear un producto propio, obviamente que no. Entonces, ustedes tienen que asignarlo o ustedes tienen que crearlo, ¿sí? Lo primero que vimos después de ver este tipo de propiedades fue qué vamos a hacer dentro del área de trabajo. Y lo primero que les indiqué era que yo necesitaba que ustedes empezaran a utilizar las herramientas y que empezaran a dibujar en Flash. ¿Por qué? Porque específicamente el dibujo aquí es totalmente diferente. Y si ustedes, aunque hagan el dibujo fuera de Flash, lo importan, van a tener que utilizar el dibujo de Flash para editarlo, ¿sí? Entonces, para empezar, lo que empecé enseñándoles fue figuras básicas. ¿Sí? Un círculo, un cuadrado, ¿verdad? Y las figuras básicas todas van a tener lo que es una línea y un relleno. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que nosotros creamos un objeto, tenemos relleno y tenemos línea. Podemos seleccionar las líneas por separado. Podemos seleccionarlas todas juntas dándole clic cuando aparece ese ícono que tiene una línea curva. O seleccionando dentro del relleno, con doble clic, seleccionan la línea o el relleno. ¿Sí? Y eso lo que les va a permitir a ustedes es de que siempre que ustedes utilicen línea y relleno van a poder separar los objetos. Si yo vengo y hago un dibujo de una línea acá, estoy separando específicamente este objeto de este, simplemente por la línea. Entonces, puedo decirle, bueno, aquí tengo un objeto y aquí tengo otro objeto. Esas son las propiedades de línea y relleno. Pero, aparte, también les indiqué que nosotros podíamos generar las propiedades del Pathfinder que ustedes encuentran en Illustrator. Y las propiedades del Pathfinder son unión, intersección, división, no sé, son como cuatro o seis los que tenemos ahí. Entonces, cada vez que ustedes generan un objeto encima del otro, los objetos se van a ir cortando. ¿Sí? Porque ustedes están creando una división en la línea. Exactamente lo que hice aquí con el cuadrado se está generando con este círculo, o con este círculo, o con este círculo, o con este círculo, o con este otro círculo, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí un pedazo, tengo aquí otro pedazo, tengo aquí otro pedazo, y así sucesivamente. O simplemente lo que hago es eliminar las líneas y lo que hago es crear uniones entre ellas, ¿verdad? Y ya tengo un objeto completo. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las opciones que les di al principio y que son indispensables para poder utilizarlo. Si ustedes no lo están haciendo correctamente, no van a poder utilizar adecuadamente los objetos. ¿Sí? Les indiqué que cuando dibujaran, ustedes tenían que dibujar primero un objeto, y si querían dibujar otro objeto encima, pues lo que yo hacía era dibujarlo afuera. ¿Sí? Porque si yo venía y lo ponía encima, automáticamente a la hora de quitarlo, después me lo iba a dividir. Entonces, no es lo correcto. Siempre hago un objeto, lo agrupo con Command-G, ¿verdad? Y siempre que tenga este cuadrito, eso significa que va a estar agrupado. Y por lo tanto, puedo venir y poner el objeto encima. Pero si se dan cuenta, todos los objetos que son shapes, como este, están hechos por línea y relleno, pues siempre van a quedar por debajo. Mientras que los objetos que están agrupados siempre van a quedar por encima. Entonces, nosotros podemos utilizar las características del Arrange para ponerlo al frente o hasta atrás, ¿verdad? Bring to Front o Send to Back, que serían las opciones que tienen para agrupar objetos sólidos, ¿verdad? En este caso, pues ya no son shapes, ¿verdad? Ya son grupos. Y pues todos los tipos de elementos que vayamos a ver, pues los shapes quedan por debajo de esos grupos, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes generen como shapes siempre va a quedar atrás. Y si los shapes se intersectan, pues siempre van a ser una unión o van a ser una división entre ellos, ¿verdad? Gracias.